El día de hoy es sábado 28 de noviembre del año 2020, año de la corona. Un año que recordaremos por siempre. Un año que ha cambiado a cada ser humano en el planeta por el resto de nuestras vidas y que dejará una cicatriz e incluso un pasado de trauma muy parecido al que deja una guerra mundial en la humanidad. Hay mucha gente que así lo ve. Estamos viviendo ya una tercera guerra mundial muy al estilo de nuestros tiempos. Había quien decía desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que así se viviría la tercera guerra mundial. Y sin llegar a especulaciones absurdas ni conspiranoicas, siempre quedará la duda de si esto es realmente una guerra silenciosa. Pero no vamos a especular en ello porque es absurdo, por lo menos por el momento. Las redes sociales se han contaminado de manera inevitable y casi también de forma mortal. Con toda una serie de teorías de la conspiración que no ayudan en nada y que de hecho perjudican al individuo, a los grupos, a las comunidades y a la sociedad en general. Es muy triste ver cómo todas esas teorías de la conspiración son seguidas por la gente sin siquiera investigar. Y cuando se argumenta sobre la necesidad de hacer esa investigación seria, la gente más recalcitrante que está involucrada y es creyente, ferviente, ferviente de estas teorías de la conspiración, argumenta que uno no puede creer la historia o la ciencia o la academia. Desgraciadamente tienen razón, en un gran porcentaje de hecho. Pero si uno continúa investigando, si uno continúa escarbando sin parar, a través de los años uno se da cuenta que la mayoría de esas teorías de la conspiración, conforme se va escarbando, son nada más que lo que se llama el oro de los tontos. Entonces, si uno se considera serio, y de hecho si uno se tiene amor a sí mismo, llega un momento en el que, aunque cueste trabajo, se van desechando todos esos pedruscos, todos esos pedazos de oro de los tontos, porque uno descubre que son falsedades, que de hecho son tan absurdas que uno a veces se siente avergonzado de haber creído en ellas en algún momento. Pero hay que ser firmes y hay que reconocer el error, porque el ser humano no aprende, y de hecho ningún ser vivo aprende de la bonanza. No aprendemos de acertar, aprendemos de los errores, aprendemos de las caídas, aprendemos de los accidentes. Entonces, es a mucho orgullo que personajes como yo, después de 15 años, o tal vez más, de investigar las teorías de la conspiración, hemos ido desechando gran cantidad de ellas, porque hemos encontrado que, dicho así sin realmente hacer un análisis concreto, yo podría decir que un 75% de todas esas teorías de la conspiración que algún día creí ciegamente, son estupideces. No significan nada, no están basadas en nada, no las investigó nadie serio, fueron inventadas, fueron inflamadas, hinchadas, infladas por las redes sociales. A través de los años, fueron creídas por gente floja, por gente temerosa, por gente religiosamente fanática, y por gente que busca un asidero natural, como un tronco flotando en el mar, buscando una respuesta a todas esas cosas a las que no hay solución, todas esas preguntas que no tienen respuesta. Hay muchas cosas muy serias que deben de admitirse como errores. Todo esto lo digo porque sigue siendo muy triste para mí como dueño, como anfitrión de este canal, que sigue existiendo gente, que se aferra a venir a quitar el tiempo, mi tiempo, argumentando que hay gente mejor que yo en YouTube, como si realmente a mí me importara, como si realmente yo estuviera buscando el reconocimiento y la aceptación de ustedes, cuando yo he explicado incansablemente y en incontables ocasiones que este canal lo hice para mí primero que nada, como una necesidad de expresar mis ideas y dejar marcado en un historial cronológico cómo uno va evolucionando, madurando y cambiando de parecer, cambiando de creencias. Se dice que es de sabios cambiar de opinión y a eso se refiere el hecho de que uno sigue investigando y muchas veces se topa con pared. Entonces, algunas personas afirman que yo en el pasado cercano, hace unos meses, negaba la seriedad de esta pandemia, COVID-19. cuando no es cierto y los videos ahí están. Yo no he eliminado un solo video. A mí YouTube me ha eliminado videos como lo pasó, como sucedió hace 10 días y que todavía estoy apelando para que regrese al aire ese video. No lo han eliminado para siempre, simplemente está bloqueado. Es cierto que el día 23 de enero cuando yo iba en la autopista rumbo a la ciudad de Victoria hice un video mientras mi amigo manejaba en donde yo declaraba que esta pandemia era una mentira. 23 de enero fue la fecha más o menos cuando China declaró oficialmente la pandemia de COVID-19 muchísimo antes de que incluso se llamara COVID-19 a la enfermedad mucho antes de que al virus se le diera el nombre COVID-SARS-2 cuando nadie en las redes sociales hablaba de esta pandemia o del virus y solamente algunos medios de información oficiales, corporativos alrededor del mundo hablaban de ello. Es cierto que después de ese video yo hice uno o dos videos más en donde le bajaba la importancia la relevancia y la urgencia a esta pandemia porque yo había tenido precedentes en pandemias anteriores en donde yo había investigado cómo habían sucedido las cosas de manera real como por ejemplo la pandemia que surgió en México de la gripe porcina no recuerdo el nombre en este momento que se le dio la enfermedad se descubrió que se había inflado exageradamente por la directiva en aquel entonces de la Organización Mundial de la Salud y que las farmacéuticas a nivel mundial se habían aprovechado de ello para vender vacunas que no servían para nada y que muchos gobiernos del mundo el gobierno canadiense el gobierno francés y muchos otros demandaron a las farmacéuticas exigiendo el reembolso del dinero invertido por cientos de millones de dólares para comprar esas vacunas basado en eso yo argumentaba que esto era simplemente otro otra llamarada de petate vamos a llamarle de esa manera sin embargo yo seguí investigando a través de los días y descubrí que la seriedad era real que la pandemia se iba a convertir en algo muy muy fuerte y de ahí para el futuro en ese momento ustedes deben recordar que durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y tal vez hasta julio incluso el 95% de todos los videos que hice en este canal se dedicaron únicamente a hablar de la pandemia de COVID-19 con hechos con actualizaciones de información cada día y algunos de ustedes afortunadamente son una minoría escandalosa argumentan que otros canales que ustedes siguen que yo ya ni siquiera tengo en mis algoritmos de YouTube hablaban de ello antes que yo y daban la información antes que yo y que yo copiaba esa información para venirla a dar en mi canal cuando yo he dicho en incontables ocasiones también que yo ya no veo nada en español nada a veces veo Telesur a veces veo RT en español y ya no hay ninguna otra cosa que vea yo en español ya ni siquiera leo periódicos o revistas en línea en español toda la información que yo recopilo la hago en inglés entonces si es cierto obviamente lo que yo hablo aquí lo saco de otras fuentes como cualquier periodista lo haría como cualquier historiador como cualquier académico en un aula de clases tú tienes que sacar la información de algún lugar pero el hecho de que vengan ustedes una y otra vez a través de los años a compararme y a buscar peleas entre canales de YouTube entre individuos que ustedes saben que yo alguna vez refuté es barato es ridículo porque la pandemia es gravísima y voy a hablar de eso en el siguiente video tengan ustedes buenas tardes y piensen en ello que no 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 Gracias por ver el video